Estudia con nosotros la licenciatura en trabajo social. Prepárate para diseñar, coordinar y evaluar proyectos de bienestar y desarrollo social, aplicando tus conocimientos y habilidades para atender y solucionar los problemas generados por las necesidades sociales. No lo pienses más y estudia en alguna de nuestras dos modalidades. Recuerda que contamos con becas y promociones. Contáctanos para más información. Universidad y Expro, innovación para la excelencia profesional.